¿Conoces que el 70% de los ciberataques se dirigen a pymes? ¿Sabes que la falta de percepción del riesgo y la carencia de medidas efectivas permitieron que en 2023 un 60% de las pymes sufrieran un ataque por parte de la ciberdelincuencia organizada? Y sin embargo, un 99% de ellas no consideran que su negocio sea objetivo de los ciberdelincuentes. Por ello es necesario que nuestras empresas cuenten con un plan de ciberseguridad. Y tenemos una buena noticia. En S2Grupos participamos en Activa Ciberseguridad, el programa de ayudas impulsado por la Secretaría General de Industria y de la PyME en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, que te va a permitir desarrollar ese plan. Contarás con más de 20 horas de asesoramiento de los especialistas de S2Grupo, donde auditaremos y evaluaremos el estado de ciberseguridad de tu empresa. Desarrollaremos un plan de ciberseguridad personalizado y tendremos un taller grupal donde te daremos las recomendaciones para implementarlo. Deja tu ciberseguridad en manos de expertos. En S2Grupo somos la compañía de referencia en Europa y Latinoamérica en materia de ciberseguridad y ciberinteligencia, con más de 20 años de experiencia. Conoce más detalles en la página web.